Pues vamos allá. Vamos a ir con Charizardo. Por ahora con Charmander, bueno. Mierda. Me atacó al otro, eh. No quise yo hacerlo. A ver, ¿dónde están los enemigos? Hay que saber cuándo escapar y cuándo no escapar, eh. En este caso era necesario el escapar. Vale. Mi amigo Lucario, ¿qué hace? Mierda. Me pilla, me pilla. Joder, macho. ¡Qué rabia la Virgen! O sea, ¿no hay que farmear esto? Sí. Hay que farmear, así que vamos a hacerlo. ¿Qué ganas tengo de tener más rango, tío? Vale. Estoy quitando a nuestro Absol, pero como no tal y necesito Fire Punch por Fire Punch. Aún no he metido nada. Nos lo bajamos entre los dos. Nos lo bajamos entre los dos. Nos lo bajamos entre los dos. Vale. Vale, 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 vale. ¿Puedo meter? Vale. Venga ya. Venga ya, venga ya, venga ya, que tengo que curarme. Vale, salimos ahí bien. Nos llevamos una muertecilla. Vale, Absol Viene. ¡Ah! Creo que escogí... Sí, escogí mal, mierda. No quería llamar a la... Nunca la he usado, la verdad. ¿Dónde se ha ido el... Audino? Nos lo hacemos, nos lo hacemos, nos lo hacemos. Me tengo que ir. Y se lo hace mi compi. Vale. Era o morir o hacérmelo. Así que... Creo que escogí lo sensato. Vamos a ayudar a nuestro compi. ¡Ay, mierda! Vale. No nos han metido ni una, por ahora. Vamos a estar atentos. Vale. Una asistencia. No está... No está mal. Hacemos daño a todos. Al mismo tiempo. Nos llevamos ahí bien. Bien de experiencia. Y ya subiremos al nivel 9. Yo creo. Me mata, tío. Es que... Está muy fuerte el ser ahora con lo del circulito. Mira que a mí no me terminaba de convencer. Pero... Estoy cambiando de opinión, ¿eh? Porque los que me he enfrentado con eso... Vamos a tratar de... Vale. Va el Absol. Vamos aquí a ver si... Mira, este vuelve a la base. Igual es precipitado a hacérmelo. Pero voy a intentarlo. Como este no se mueve mucho... Me lo van a venir a quitar, ¿verdad? Yo creo que sí que me lo hago, ¿no? Vamos a ver. Solo espero que no venga el Gengar. Eh, Lagazo. Lagazo. Evolucionamos a Charizard. Así que... Deluxe it. Vale. Vamos a hacernos a este. Y ampliamos un poquito el rango. Que es lo que más me está molestando. Están todos arriba. Ahí va. Vale. Han logrado defender la parte de arriba. Así que guay. Yo voy a seguir farmeando aquí. Vale. Fire Punch. Vamos ahí bien. Vale. El Zero ahora. Vamos a ver si logramos calmar al Zero ahora. Ahora... Te he visto, amigo. Han metido cinco nada más. No me voy a rayar. Es que es nivel 13, tío. Ya. Y ya... Si me hace... Mucho dañito. Imagínate si... Pero encima soy menos nivel que él y me enfrento a él. Tengo que ir a tratar de meter estas 29, 32. Imposible, tío. Entre el Gengar y este... Me abandona. No sé quién estaba conmigo. No sé si lo han matado. O me ha abandonado. Pero no me lo explico, tío. Lo del Zero ahora es... Fuera de lo normal, eh. No, se escapó. Qué perro. Tenemos a... Zapdos, eh. Tengo que ir a meter estas 49. Pero vamos. La he liado. La he liado. ¡Ay! Pero bueno, hemos logrado meter esas... No sé si eran 49 o 50. Así que... Bastante bien. Vamos a poner que defiendan... El botón. Cinco segundos. Vamos a intentar no morir en estos cinco segundos. En estos 45 segundos. Que nos quedarán... Vamos a intentarlo, eh. Parece que les vamos ganando por bastante. Y eso que sucede ahora ha hecho... Muy buen trabajo. Pero bueno. No siempre se gana haciendo un buen trabajo uno solo. Y pensé que estaban aquí. Los han debido matar mis compis. Yo no tengo nada. Vamos a coger y aportar cuatro más... A nuestra rondita. Y tenía que haber ido a meter en vez de entretenerme con este. Pero bueno. 577. Fleta 241. Bastante bien. Han metido todo por la parte que estábamos nosotros. Por la parte de abajo. Pero es que será ahora, tío. Imparable. Imparable. Me va a bajar la puntuación bastante. Yo creo que estaré en unos 60 y algo. 70. Y se me ha cerrado el programa. Perfecto, chicos. No sé cómo me contará. Tenía que cambiar de fase. Pero bueno. Lo voy a ir dejando por aquí. El vídeo de hoy.